Autoridades académicas, prestigiosos científicos y representantes de la Sociedad Civil Valenciana han participado en la firma de la Declaración en Favor de la Investigación Científica e Innovación Tecnológica promovida por el Consejo Valencia de Cultura con motivo de la celebración del Día Mundial de la Ciencia. Dicha declaración sostiene que la ciencia es un pilar básico de la cultura y la sociedad y reclama, además, un pacto social que defienda un modelo económico y productivo capaz de competir a nivel internacional y de ofrecer cohesión social. En esta línea se han manifestado los investigadores José Duato y José Capmani, premios Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2006 y 2012 respectivamente y catedráticos de la Universitat Politècnica de València. No hay que olvidar que hay generaciones de jóvenes que son los que en su mayor parte hacen esta investigación que si no hay financiación se van a ir al extranjero. Es una generación perdida que ya no vamos a recuperar. Y no solamente eso, una ruptura en el avance de las líneas de investigación de los grupos hace que luego sea muy difícil retomarlo porque se pierde el tren de una investigación, otros grupos internacionales avanzan y publican esos resultados antes de que los publiquemos nosotros y luego hay que volver a empezar de cero. Muchas veces, salvo en determinados campos especializados o que tienen más impacto sobre la población directa, pues no hay una conciencia de que realmente la ciencia tiene un valor, tanto desde la parte básica como desde la parte aplicada. En este último caso, la transferencia tecnológica es muy importante porque es la base para generar economía y el conocimiento que en un país de las características como es España, pues es una de las pocas vías o la única vía para realmente progresar durante los próximos años y generar empleo de calidad. La declaración en favor de la ciencia e investigación e innovación valencianas recoge también el compromiso de invertir en IMAX de Masí al menos el 2% del PIB, así como la creación de la Agencia Estatal de Investigación. ¡Gracias!